En conmemoración al Día Internacional del Nikkei, expreso mi más sentido y sincero agradecimiento a los inmigrantes japoneses que vinieron del otro lado del mundo, a estas tierras, por sus esfuerzos, sus trabajos, la dedicación y los valores que nos legaron, y el deseo que las próximas generaciones, a través de nuestras acciones y comportamientos, podamos honrarlos contribuyendo al crecimiento y al desarrollo de nuestras respectivas sociedades. ¡Felicidades para todos!